Que la buena vibra se contagie, que la buena onda llegue al sol, que las cosas bellas de este viaje pinten de color. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Un gusto enorme, un placer enorme. Bueno, jueves, jueves 2 de abril, el comienzo de un nuevo mes, el comienzo de este mes tan particular y estas dos semanas tan particular, donde, bueno, tenemos que dar la bienvenida a Rodrigo desde... ¿Cómo estás, Betrú? Buenos días. Trabajando a la distancia y también, bueno, no son buenas las noticias para el comienzo nosotros que estamos en vivo, ¿no, Rodrigo? Buen día. No, lamentablemente es así. Buenos días para todos. Lamentablemente tenemos que confirmar, porque hace un ratito nada más se daba a conocer la noticia de que hay dos nuevos fallecidos por coronavirus en nuestro país. Se trata de una mujer de 66 años que tenía múltiples enfermedades preexistentes y además de un hombre de 65 años, que fue la última confirmación realizada por el Ministerio de Salud Pública, sobre las 10 y cuarto de la mañana aproximadamente. Ahí sí no se detalló, recién estoy viendo por aquí la comunicación de Sinae, que suele ser un poco más detallada en ese sentido, para saber si esta cuarta persona, este cuarto fallecido... Creo que todos estaban con patologías de otras índoles, ¿no? Sí, de todas maneras hay un detalle no menor, que es que esta señora que perdió la vida de 66 años, su esposo también está en CTI porque había dado positivo para el virus y hace ya unos cuantos días que está buscando recuperarse. Bueno, la triste noticia, por supuesto, para él y para la familia de esta situación, ¿no? Bueno, es una dura realidad, pero es la verdad, es la verdad de lo que va a suceder, de lo que va a suceder, que pretendíamos que no llegara a nuestro país, la de comenzar a morir gente, a morir personas, pero es la realidad. Yo recién venía, yo sé que estamos en el momento de pagos, yo sé en el momento que hay que salir de su casa, pero vi mucha, mucha, mucha gente en el centro, mucha gente en el transcurso uno, lo que hago es directamente venir de casa a la tele, de la tele a la radio y de la radio a mi casa. O sea, eso es lo que hacemos todos los días los comunicadores, por lo menos aquellos que estamos y que tenemos que hacer radio y trabajar en la televisión. Pero después veo gente caminando con mate, vi dos o tres personas con jóvenes, o sea, como que vienen a cobrar y vienen realmente... Yo preguntaba y decía y hablaba con Nicholson hace un momento, ¿realmente estamos preparados como para esto? Porque digo, hay gente que lo puede tomar, bueno, tengo una gripe y no voy a ir a hacerme el control y no voy a... Porque tengo mi familia, porque tengo que salir, vi también ómnibus levantando gente que va hacia las chacras, este... Y realmente iremos todo o todo y trataremos de hacer el control. Mirá, es bastante complicada la situación. A mí me pasó ayer, estábamos con mi señora tomando mate acá afuera, en el patio, ¿no? Por supuesto, manteniendo la cuarentena como corresponde. Y veíamos un gran movimiento en el barrio, mucho mayor al que habitualmente se estaba viendo en semanas y días anteriores. Mucha gente que caminaba de un lado para el otro, de a dos, de a tres, hasta de a cuatro personas. Por lo tanto, sí se está notando. Incluso para quienes estamos en la casa y que no podemos salir ni siquiera a hacer una compra, bueno, se nota el movimiento en el barrio que es bastante mayor a días anteriores y sigue siendo algo que desvela a las autoridades, por sobre todo pensando en cómo controlar esta situación después de que termine la semana de turismo. Porque si bien todavía el acatamiento es bastante bueno, hay un elevado número de personas que se mantiene la casa lo máximo posible, ¿qué va a pasar después del turismo, no? Esa es la gran interrogante. Claro, y nosotros lo que prevemos o lo que se prevé mirando otras realidades de otros países que realmente sobre final de abril, como lo decía vos, o al principio de mayo, estaríamos llegando a ese pico que trataremos, entre todo, de que sea realmente lo menos doloroso posible. Porque la realidad estamos viendo, pasó el primero y ahora en menos de cuatro días ya tenemos cuatro fallecidos y ayer teníamos dos en CTI y no dudo de que hoy ya cuando a la noche den tendremos ya casi 20. Y hay que ver también cómo continúa evolucionando la enfermedad, a medida que vayan haciéndose más test que ya comenzaron, recuerden que en la jornada de ayer 50 se procesaron en salto, seguramente hoy se van a procesar otros 50. El Instituto Pasteur también comenzó a procesar varias pruebas de COVID y si al fin de semana se alcanzan los mil test diarios, lo más probable es que también aumente la cantidad de casos que se detectan durante cada día, ¿no? Veníamos en un promedio de 10, 16, en el peor de los casos. Hay días que tenemos cuatro casos nuevos, cinco casos nuevos, pero al aumentar la cantidad de testeos es lo más probable que aumente también la cantidad de positivos, que sirve, ojo, porque si bien la cifra puede ser asustadora, de todas maneras es mucho mejor saber cuántas personas hay en realidad para luego poder aplicar las medidas de contención. A ver, en salto se confirman nuevos casos también en la jornada de ayer, todas personas que habían viajado, que venían desde Europa, del mismo grupo de viaje, que habían presentado síntomas, pero que ni bien llegaron a Uruguay e iniciaron esa cuarentena obligatoria que había sido decretada por el gobierno, por lo tanto, el riesgo de contagiar a otras personas es mínimo, salvo las que conviven dentro del mismo espacio, dentro de la misma vivienda. O sea, la medida funcionó en ese caso. El problema son aquellas personas que están en la calle, que salen, que están en contacto con otras personas, y que directamente no saben que están enfermas, que tienen el virus en su organismo, porque son asintomáticas o porque todavía no presentaron los síntomas, y probablemente estén contagiando a otras personas, que es ese contagio comunitario del cual hablaba el Ministro Salinas el otro día. Claro, lo que está dando. La verdad es que uno mira, y prestando atención, y no es por asustar porque nosotros acá tratamos de venir, pero sí informar, y nosotros vemos la realidad en países que son avanzados en el sistema de salud. Y yo miraba, por ejemplo, más de 800.000 contagiados en todo el mundo, y España alcanza récord de muerte en 24 horas. Más de 5.000 casos en 24 horas en Alemania, vos tenés ahí, ¿no? Y han alcanzado 732 los muertos. El presidente Donald Trump avisó a los compatriotas que la próxima hora, dos o tres semanas serán muy dolorosas, y se estima que al menos 100.000 personas, o podrían estar cerca de 240.000 personas, van a morir. Es terrible. Sí, 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 un porcentaje muy elevado para Estados Unidos, pero sobre todo Alemania está en 931 personas muertas, España alcanzó casi las 10.000, 9.387, y Estados Unidos en las últimas horas registra 215.300 casos, y ya van 5.110 personas muertas. No, 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 es terrible. Lo que pasa es que creemos acá a nosotros que no nos va a llegar, o que no va a llegar Uruguay, y a pesar de que se tomaron medidas al momento, de los cuatro casos, aquellos dos de Salto y dos de Montevideo, que fue cerrar la escuela, que vos le decías, que ha sido realmente una de las principales medidas, y luego también viene el acatamiento. Bueno, yo creo que ahora, claro, ya van desde el 13, ya vamos prácticamente 20 días, realmente que hay gente que se pone nerviosa, es entendible, es entendible también, y creo que van a venir otras medidas del gobierno, que tiene que mover otra vez y ver cómo estamos, porque estamos todos hablando y hablando de turismo, como si el uruguayo realmente no entendiera que no tiene que salir, que no podemos salir, uno decía ayer, pero yo me voy al campo, a ver, qué parte es que no podemos salir, que tenemos que estar con la familia, porque... A ver, pero además, si te vas al campo, no te vayas por una semana, date por dos o tres semanas, y no vuelvas hasta que esta situación, el gobierno diga, bueno, ahora sí, vamos a circular libremente, porque en realidad es un peligro, en ese trayecto de ahí hasta el campo, pueden pasar muchas cosas, si una persona puede cruzarse con otra contagiada, y si bien no desarrollas los síntomas la primera semana, podés desarrollar la segunda, cuando estás con otras personas, y ya en el medio de la ciudad, ¿no? Rodrigo, ¿se sabe algo? Si los que están en CTI, que eran 12, que ahora fallecieron 12, en la mañana de hoy, en Salto no tenemos ninguno, ¿no? Por suerte, ¿no? No. En Salto todos los cuadros han sido leves y moderados, ¿no? Y hasta ahora en Salto se van registrando nueve, de los cuales dos ya se dieron de alta, o dos se recuperaron. Exacto. Están recuperados, de todas formas los epidemiólogos, coinciden en que las recuperaciones, si una persona da positivo para el COVID-19, tiene un periodo de aproximadamente 14 días, que es lo máximo que duran los síntomas, ¿sí? Después, de forma asintomática, esa persona puede tener el virus en el organismo presente hasta 14 días más. O sea, el tiempo completo es un mes. Por lo tanto, se recomienda a aquellas personas que dieron positivo, que transcurra la enfermedad de ese tiempo de 14 días, y una vez que se lo da como recuperado, tiene 14 días más que para permanecer en el hogar, para evitar contagiar. Si bien la probabilidad de contagio también es muy baja, el virus sigue estando dentro del organismo de la persona, y se ha detectado no solamente que está presente en el organismo y a través de las secreciones, sino que también a través de las excreciones. Por lo tanto, en la materia fecal se ha registrado, incluso Holanda está buscando un sistema nuevo para detectar si el virus está circulando en la población a través de las aguas residuales. Las aguas negras, como se las llama, está allí y se aplica un reactivo y se puede detectar si hay presencia del virus o no, porque está comprobado que los humanos eliminamos el virus también a través de la materia fecal. Y eso puede confirmar rápidamente si hay o no, en la vuelta, en la ciudad y en ese espacio, personas contagiadas. Bueno, lo que se trata de todo esto es aquel que nos está mirando, que nos va a ver a la tarde, a la noche, en diferido, realmente quedarnos en casa si no es necesario salir. Indudablemente que en algún momento de la semana tendrás que ir o en algún momento del día ir al bolichito de la esquina a comprar. Ahora también lo podés hacer con la aplicación nueva, esta que tenemos. Lo podés hacer también con la tarjeta. Ahora se pide ir de a uno al supermercado, porque realmente van tipo paseo y no es así. Y sobre todas las cosas, tratar de quedarnos en casa, de ver esto que está pasando. Es solamente poner un informativo de cualquier parte del mundo y ver que es una realidad. No es que nosotros estamos afuera de esa realidad. Es realmente, es para que realmente comiencen a pensar. Si alguien tenía entendido, no, yo me voy al campo, me voy a la casita, no, me voy. No, tenés que quedarte, porque realmente está poniendo en peligro a todos. A todos, a todos. No solamente a vos y a tu familia, sino al vecino. Después venís, no sabés qué tenés, vas al almacén, vas al supermercado. Y esto es lo que está ocurriendo en la mayoría. Lo que ocurrió en lugares donde no dieron la importancia y anduvieron libremente en un partido de fútbol en Italia. 45 mil personas en el partido y fue el detonante ayer en Milán. En los dos países en realidad, porque en realidad fue un problema para los dos lados, tanto para España, para los que habían visitado Italia, como también para Italia mismo en la acumulación de gente. Además, hay otros hechos u otras cosas que desata toda esta pandemia y que estaban tardando un poco más en algunos países porque los líderes no habían tomado las medidas pertinentes o habían minimizado el impacto que podía generar la presencia del virus. En Inglaterra, en Inglaterra, ¿te puedes fijar después? Sí, en Inglaterra, ¿qué querés saber los datos? Claro, porque en Inglaterra fue uno de los que dejó liberado y que dijo que ahora revieron y es igual. Empezaron a tener contagios todos los días, impresionante. Inglaterra está unificado, ¿no? Está Gran Bretaña e Irlanda del Norte, todo junto. El dato último es que hay 29.474 casos, 2.352 personas fallecidas y 135 recuperadas hasta ahora. Pero decíamos que el impacto indirecto de esta pandemia genera que, por ejemplo, en Estados Unidos se hayan perdido en una semana 6.6 millones de puestos de trabajo. O sea, 6 millones y medio de personas se quedaron sin empleo de la noche a la mañana prácticamente en menos de una semana en Estados Unidos como motivo de la pandemia. Pero además, tengamos en cuenta que Estados Unidos tiene otra situación muy compleja, que son aquellos indocumentados, que todavía hay muchos, que tienen trabajos informales, que no hay un registro de que esas personas estén trabajando porque no pueden, porque no tienen la documentación. Y esas personas probablemente se van a quedar sin la asistencia del gobierno cuando se queden sin la posibilidad de trabajar y sin un ingreso diario. Por lo tanto, la situación en Estados Unidos, principalmente en el sur, va a ser bastante complicada. Sí, sí, lugares que tienen mucha influencia latina, Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Chicago, de toda la parte, bueno, no sé si, bueno, en Miami y alrededores, ¿no? Sí, los estados fronterizos es donde más indocumentados hay, ¿no? Que están más cerca de la frontera con México. Quienes están más al norte ya tienen otra capacidad o alguna otra documentación que los permite estar por allí. Uno ve también en las redes sociales, Rodrigo, porque, mira, digo, yo sigo usando de apagarlo, ¿no? De apagarlo porque si no te atomizan, de que también, bueno, salen de la otra parte, del otro país. Siguen las muertes y siguen los, bueno, los enfrentamientos narcos en diferentes puntos. Por suerte en Salto se ha dado alguna que otra cosa con esto, ¿no? De 11 formalizados, una red muy peligrosa en narcotraficantes, donde hubieron 30 allanamientos. 70, en realidad, ¿no? 30 directos con orden judicial y 40 por autorización de los dueños de la propiedad. Entre los delitos, tráfico de sustancias de estupefacientes en diferentes modalidades, generalmente para negociación o tenencia para no consumo, tráfico internacional de armas y municiones, tráfico interno de armas y municiones, porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos, disparos en lugares públicos, incendios especialmente agravados, violencia privada agravada, amenaza agravada, receptación y encubrimiento. O sea, tenían un abanico en el prontuario de esos delitos que son delitos graves en su gran mayoría. Y bueno, los estaban cometiendo, había pruebas suficientes y por suerte, decíamos, hay 11 formalizados, uno que era un ciudadano brasileño que estaba fugado de la cárcel de Uruguayana y que fue inmediatamente deportado. Hay dos ciudadanos artiguenses, los otros son todos salteños y el cabecilla, además de su mano derecha y su esposa, fueron los cuatro, tres de los cuatro procesados ya en la jornada de ayer. Además, hay otros que están con prisión preventiva a la espera de que continúe el proceso penal. Que el proceso penal, si bien se está atendiendo esto como una emergencia, como algo prioritario, recordemos que hay una feria judicial decretada también por la Suprema Corte de Justicia, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Claro, Bella Unión nos está mirando, le mando un saludo grande a Zacarías, a cuánta gente de Bella Unión, ¿no? De diferentes lugares, porque a través de redes sociales nos siguen. Claro, son cuatro los fallecidos, decía Mirá, Víctor Hugo, que falleció uno en la madrugada y otro diez y media hora de la mañana. Pregunta, Negro, hay gente que trabaja la construcción y tiene tarjetas Mides también, dice, se la dan a la esposa. ¿Eso está bien o no? ¿Deberían repasar? Claro, por eso pagan 10 pesos de agua y la luz, dice, a veces la vida no es justa para todos. Yo creo que después de esto vendrán la revisión de las famosas tarjetas, no para sacar ni nada, sino también siempre existieron los comentarios de gente de los super, con buenos coches, buenos autos. Hay que tomarlo con pinza, ¿no? El tema de la construcción. El tema de la construcción, que ponen de ejemplo, es probable sí que se dé que hayan personas que tienen tarjeta y que sus parejas o sus esposos o mujeres trabajen en el rubro de la construcción. Pero es un sistema, es un sector que tiene muchos altibajos. O sea, no todos trabajan directamente para una empresa bajo sueldo, sino que muchos trabajan en la construcción, pero trabajan cuando hay lugar en alguna obra y suelen ser zafrales. O sea, pueden trabajar tres meses, pueden trabajar dos meses, lo que dura una obra y después pasan tiempo sin el ingreso. Por eso, a veces no hay que generalizar. Está bien, por supuesto que deben haber tarjetas Uruguay Social que se están entregando a familias que no lo necesitan, con tanta urgencia como otras, pero tampoco generalizar porque hay todo un estudio previo detrás. Se supone que esto pasa por un proceso largo. En una charla que se dan ahora, porque ahora están los chats, los grupos de chats de padres del colegio, del padre de la cuadra, del padre de la familia de alrededor, ahora están los grupos eso. Bueno, surgió también un comentario de alguien que tiene dos trabajos y todo y llamó para inscribirse en las canastas. Entonces, digo, estamos sacando una canasta a alguien que realmente lo necesita por alguien que está capaz en su casa, que está medio aburrido y se inscriben para la canasta, cosa que no es entendible, ¿verdad? Que realmente... ¿Tenían dos trabajos y seguro de desempleo o no? O sea, ¿tenían dos trabajos formales? No, no, trabaja el marido y trabaja la mujer. Ah, bien. Y bueno, sueldo. No seas malo, Rodrigo. Claro, está bien. En ese caso no justifica. Claro, sí, sí, por supuesto. Alguien acá me dice, en España son 47 millones de personas, hay un 0,2% de infectados, o sea, 100 mil, y se hicieron el día de hoy 10 mil. O sea que estamos hablando del 0,02% de la población. Normalmente mueren 430 mil por año en España, en cualquier otra cosa. No es por contradecir, trato de ver esto con ojo positivo, pero no es el fin del mundo. Está bien, y está bien que se transmita también parte de ese mensaje. Porque, a ver, hay mucho pánico, hay muchas personas que están encerradas y que dicen, si abro la puerta de mi casa me voy a contagiar el coronavirus y es el fin del mundo. No, ni mucho menos. A ver, estamos atravesando un desafío relativamente nuevo para nuestras generaciones. Lo decía el presidente El Salvador, en realidad de todas las personas que están vivas hoy en el mundo, ninguna vivió una situación similar, porque en realidad en la época de la fiebre, de la gripe española, ya no hay nadie vivo. No, no hay nadie vivo, salvo algún caso muy específico. Pero el mundo, las personas, los humanos, en la actualidad, nunca vivieron algo similar y nunca tuvieron que afrontar un desafío tan complicado como de forma comunitaria buscar la manera de quedarse en casa y de contribuir de alguna manera. ¿Qué pasó? ¿Por qué me está riendo? No, a través tuyo, gracias, Rodrigo, lo voy a camisetear. Bueno, puede decirnos eso. Porque también, claro, si seguimos en Uruguay, mueren 1.200 cuando viene la gripe, ahora en invierno, además tenés razón. Pero esto es nuevo, aparte, es atacar mayores de edad, atacar niños que realmente no tienen capacidad de defenderse. Pero si fuera al revés la pandemia, porque usted debe estar a los 40 y algo y debe estar jugando como que a mí no me va a pasar. Si fuera al revés, si viven todos los de 60, si tenés 60 para arriba, no te ataca, si tenés de 20 para abajo tampoco y de 20 a 60 lo liquida todo. Estaríamos, ah, bueno, está, pero igual en el mundo... No sean malos, esto es una pandemia, van a morir miles y miles, están muriendo, están moviendo, y en Uruguay ya van 4. Ya está, no estoy... Puede tener razón y va a tener razón, porque en el mundo mueren por diferentes cosas y van a morir todos los días y a nacer todos los días. Pero esta es una pandemia que no sabemos cómo actuar y no sabemos si la tenemos al lado, si la tenemos acá. Vamos a darle un mensaje a la tanda, a la primera y a la vuelta a tener el derecho a réplica. Hizo catarsis, está bien. Loquismo, y dime si estás conmigo o contra mí. Comaja, 45 años. Festejamos nuestro aniversario con una muy buena noticia. Ya superamos los 22.000 socios. Estamos presentes en 4 ciudades con locales propios y seguimos trabajando con nuestros préstamos amortizables, plazo fijo, préstamo familia y el préstamo guinaldo. Por más información visite nuestra página web, escríbanos a nuestra cuenta de Facebook o comuníquese vía telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja, su cooperativa amiga y solidaria. En nuestros puntos de venta Fénix, todos los días encontrás en las mejores picadas y nuestros fiambres de exportación. Además, en nuestra roticería, el menú familiar preparado con los mejores ingredientes. Ingresá a nuestra página Facebook para ver cada día nuestro menú. Rápido, económico, rico. Fénix Venturini, con la calidad de siempre. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hacé tu pedido al 473-448-888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días, de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. Cablevisión Salto informa que para la comodidad de nuestros clientes, las facturas del abono mensual no se entregarán más en los domicilios. Nuestros abonados podrán concurrir a cualquier local de hábitat, red pagos, van red o multipagos y mencionando el número de cédula de identidad, podrán abonar la cuota mensual. Cuidémonos y cuídate. Cablevisión Salto. Germán, Intendente, lista 10. Para que Salto vuelva a ser Salto. Germán, Intendente. Puerta al Este, Red Pagos, la mejor y más rápida tensión. 19 de abril y Gutiérrez Ruiz. Y ahora también, Casa de Cambio. Hoy los pequeños comercios no pueden abrir sus puertas y un mes sin ventas puede llevarlos a la quiebra. Por eso se unieron para seguir dándote lo mejor sin que tengas que salir de tu casa. Descargá la web app de los pequeños comercios en bailviene.com.uy y apoyá el comercio de tu barrio sin salir de tu casa. Consumir responsablemente también es un acto de solidaridad. Va y viene lo mejor del barrio. Mariana te acompaña en Soriano. Se le suma Natalia en Maldonado. Junto con Patricia en Flores. Y Virginia que lo hace en Rocha. Todas unidas a Ofelia que te acompaña en Tacuarembó. Somos más de 1.500 personas en todo el país. Unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos, la única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Casa Jaco te invita a renovar tu casa en este otoño. Mes de descuentos especiales en Juego de living, juego de patio, lavarropas, heladeras, freezer, equipo de audio, televisores. Además, plancha, tostadora, licuadora, batidora. Ahora es el momento de cambiar. Casa Jaco. Blandengues, esquina Parque Solari. Todas las tarjetas y créditos. Genacol. Primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. Genacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. Genacol. Diez veces más rápido en su acción. Caxon presenta Crédito Estudiantil. Desde 5.000 hasta 12.000 pesos. Hasta en 10 cuotas desde ahora hasta el 31 de marzo. Y además te llevas un cupón de regalo por hijo de 1.000 pesos cada uno para comprar útiles. Te podés llevar hasta 3 cupones con tu crédito. Venite ya por tu Crédito Estudiantil con regalos. Caxon, Uruguay 745. En este otoño, Gomería Varela presenta Plan Recambio de Cubiertas. Para motos Nayasa de 18 a 1.600 pesos. Y de 14 a 17 a 1.400 pesos con cámara y colocada. Para autos, Firestone 175-7013 a 10.600 pesos. Y 175-7014 a 11.600 pesos. Todas las tarjetas. Gomería Varela, Plan Recambio de Cubiertas al Mejor Precio en la Ciudad. Horario de 7 a 19 horas. En Varela 835. Bueno, señores, seguimos acá, seguimos hablando de todo esto que es la realidad hoy en día, que no nos... tenemos que informarte, tenemos que decirte de que, bueno, van cuatro los fallecidos en Uruguay, que en la madrugada se dio el fallecimiento de una persona, una mujer de 66 años, y que ahora 10 y media... No, no estoy recibiendo, Víctor Hugo. 10 y media, sí, 10 y media. Tenemos que comunicar que también un masculino, 65 años, ¿no, Rodríguez? Que son los cuatro hasta ahora que, bueno, que han fallecido por el coronavirus. ¿Me tenés? No te estoy recibiendo bien, Víctor Hugo, no. No, no te estoy recibiendo. No sé si me estás escuchando vos, pero yo no estoy escuchando. Sí, nosotros sí, yo te estoy escuchando ahí. Bueno, algunos de los titulares que ya vamos a tener también, mientras logramos, lo tenemos bien, pero no tenemos la comunicación de poder hablar y charlar. Hay muchos mensajes que están llegando, a todos el agradecimiento enorme, ¿verdad? Estamos intentando comunicarnos también con Estados Unidos. Algo va a ser la naturaleza o lo que tiene la manija del mundo, porque nos fuimos de 4 millones en el mundo a 7 millones, 57, 7 mil millones de personas, ¿no? Este, negro, un abrazo virtual. Tengo 44 años de intendencia, pero un tipo, ah, me preguntan, cuando tenga Rodrigo le voy a preguntar, que hubo un pase, ya sabía que se recortaron horas, que se recortaron extensiones y demás, pero uno de adiós aparentemente pidió rápidamente el pase a recolección, donde el único lugar que siguen teniendo no se han estocado las recolecciones, ni las extensiones, ni los horarios. Porque allá quedaron con 47, 48 horas y uno que nadaba pasó ahora, dice que a dar una mano. Bien, bien, son cosas... Le voy a preguntar al Tali. A esa persona que gana bien y pide en canasta, ahí está la responsabilidad del MIDE, averiguar para darles. Claro, se está trabajando a full, pero, digo, lo de averiguar, ahora todo el mundo ingresa, ¿verdad?, porque lo están haciendo a través de la web, pero seguramente más adelante, cuando salgamos de esto, vendrán para ver cada caso y hay gente, quedó demostrado que hay 320 mil hogares que necesitan una ayuda, ¿verdad?, que quedó demostrado 320 mil lugares. Ahora sí tengo desde Estados Unidos, buen día, Andrea, y estamos con Rodrigo. Bueno, buen día, un saludo grande para vos, para tu familia. Y hoy Rodrigo charlaba y hablaba y decía, no es tu caso, porque ya tenés todos los papeles, has venido con tu niña a visitar a Quique, que es uno de los grandes de la radio, Quique Paniza, pero contame la situación ahí en la parte de la Florida, donde estás, cómo es lo de inmigrante, ha llegado, es como Nueva York, Nueva Jersey, antes que estás, gracias por atendernos y, bueno, te damos la bienvenida de esta mañana y ya nos estás mirando por ahí, ¿no? ¿Cómo andamos, Andrea? Está escuchando media, seguro, con mucho delay, pero está ahí seguramente mirándonos, estamos directamente con Estados Unidos para tratar de charlar y ver también de Salteño, uruguayos, que están en esa parte del mundo donde realmente, si acá tenemos cuatro, imagínate que allí ya pasaron los 10.000 y preven que van a estar entre 100.000 y 200.000 personas que van a morir, es terrible, pero es la realidad, lo ha hecho y lo ha dicho el presidente hace horas nada más, Donald Trump, y bueno, se prepara para dos semanas que van a ser muy, pero muy tristes, según lo dicen, ¿no? No sé si la tengo o no, o no pudimos, no pudimos, estamos intentando charlar con ella, ella nos está mirando, nos está viendo, nos está recibiendo con demasiado retraso, estamos tratando de solucionar eso y con Rodrigo también que lo tenía ahí. Algunos mensajes que van cayendo, que voy a averiguar de esta persona, una persona que estaba en como la parte de deporte, ¿verdad?, de las piletas y ahora pasó para no perder horario, para no perder hora. Buen día, acá a Termas, los alquileres hay que pagar igual, ni arreglos, son duros los propietarios. En Artigua la Intendencia mandó a pintar raya una estancia de bancos para los abuelos, estaría bueno esto, está bueno, sobre todo en las repagos ahora que se está dando, de poner la distancia de un metro, porque no se da, ¿no? Se amontona la gente tratando de llegar antes y es la misma distancia y el mismo lugar no lo van a perder, tendríamos que tener la distancia. Y en Termas dice que, bueno, se siguen cobrando los alquileres. Bueno, eso hay muchas inmobiliarias que ya han optado en hablar con los propietarios y tomar recaudos para ayudar también, ¿no? Hola, le quería comentar que tengo una tarjeta del MIDE por el monto que son 620 pesos. Bueno, ahora sí, Andrea, hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Escuchaste todo lo que te dije antes? Buen día. Estaba escuchando lo que vos decías recién a partir de hace 20 segundos. Bueno, decía que en Estados Unidos se va a vivir horas críticas, ya lo dijo el presidente Donald Trump. Sí, las próximas dos semanas. Claro, las próximas dos semanas. Rodrigo decía que se ve con preocupación también la cantidad de latinos, sobre todo en la franja que está vos, la Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Chicago, que hay muchos latinos y la mayoría de ellos que no están sin papeles. Hay muchos que no tienen estatus legal. Se está previendo algo, hay muchos uruguayos que están en esa situación, se están ayudando, ¿cómo está la cosa hoy por ahí que vos vivís cerquita de Miami? Mirá, el tema es así, al que tiene papeles el gobierno lo va a ayudar. Ahora, con el tema de los hospitales, ya dijeron que no les van a pedir el estatus migratorio para atenderlos. Sí, sí, tranquila, tranquila. Es un momento delicado, ahí está, un momento delicado, vos tenés familia acá. Te digo, en Uruguay, por ahora vienen los otros. Sí, ese es mi mayor problema. Sí, sí. En Uruguay, por ahora venimos controlados y estamos pidiendo que nos salgan. Van bien, la verdad que están haciendo un trabajo espectacular. No, lo que te decía de los inmigrantes acá es que lo que sí dijeron es que los van a atender sin importar el estatus migratorio. Que las pruebas se las hacen sin preguntarte muchísimos datos, salvo el nombre y la dirección, que es por un tema de seguimiento, obviamente. Pero después la ayuda esa monetaria que va a dar el gobierno no les va a llegar, no les corresponde. Claro, va a llegar aquellos que pagan los taxes, o sea que aportan al Estado, van a llegar a través de los taxes, van a llegar un complemento en dólares. Pero los inmigrantes no hacen, si bien les sacan en muchos lugares, no devuelven, que sería como devuelven en Uruguay, ahí devuelven una vez al año, a esa gente va a ser... Claro, no, lo que pasa es que vos pagas impuestos con muchas cosas acá, pero además, es como ahí, cuando a vos te pagan tu sueldo, te hacen un descuento que lo aportan al Estado. Sí. Y después en base a lo que vos ganaste en el año, declaras tus impuestos y ahí te devuelven dinero o vos tenés que pagar una diferencia de acuerdo a lo que hayas ganado. Y todo eso se hace en base al famoso Social Security Number, que es este... Sí, es como la cédula nuestra. Es quien sos en realidad. Claro. Y la gente que no tiene estatus migratorio no tiene Social Security Number. Escuchame, ¿cómo están viviendo por ahí? Sí, porque ahí hay muchos, en la parte de la Florida, hay muchos... Estuvimos hablando la semana anterior con Cambrún. ¿Cómo están los uruguayos? ¿Tienen esa comunicación? ¿Se están apoyando? Vos tenés, por suerte, creo que ya tu esposo y algo trabajaban también a distancia, a través de, como dice Rodrigo, la nueva tecnología. Ya estaban preparados quizás por esto, por el trabajo. Pero hay mucha gente que necesita salir a buscarla diaria porque pagan por semana y porque tienen que pagar la renta y porque tienen que comer. Claro, en nuestro caso es totalmente diferente porque nosotros trabajamos por nuestra cuenta. Mi marido trabajó hasta ayer. Medio horario, pero trabajó hasta ayer a pesar de que es su propio negocio. Yo ya hace dos semanas que estoy encerrada en la casa porque mi hija está haciendo homeschooling. La escuela la hace a través de la computadora y tiene tres conferencias obligatorias con las maestras y tiene que hacer todas las tareas online y se las califican. Ya le pasó de no hacer una pensando que, bueno, no pasa nada y se sacó un cero. Entonces se están esforzando como si estuviera en clase. Y yo, obviamente, al estar ella en casa, tengo que estar acá. Perfecto. Sí, puedo salir al supermercado, a la ferretería, lugares así, pero la verdad es que ya no dan ganas porque el contagio es muy alto y sobre todo acá en la ciudad de Hollywood. Muchos salteños uruguayos ahí, ¿no? Muchos latinos. Acá hay muchos salteños. Yo hace rato que no veo a ninguno y la verdad que estoy encerrada y no he visto a nadie. No estoy en contacto prácticamente con nadie, pero acá en Hollywood hay muchísimos salteños. Bueno, Andrea, estás en un lugar, en un país de primer mundo, ¿no? Porque es así, porque funciona la economía del mundo. Definitivamente, funciona todo. Y lo estás sobrepasando esto. Tu mensaje, sabemos que tenés aquí, que a tu mamá, a tu hermana, seguramente que van a ver esto, a la familia acá que siempre venía a verla. Sí, deben estar mirando. Y bueno, mandá un mensaje para los uruguayos, para los salteños y también, bueno, para tu familia que está ahí mirándote. Y nosotros también estamos expectantes. Sabés que yo tengo una hija también que vive en New Jersey y Sofía. Sí, que vive aquí en New Jersey. Con su mamá. Y esto es donde hay lugares que están muy complicados, ¿no? Nueva York y New Jersey están como... Nueva York y New Jersey son los peores lugares en este momento. Bueno, el saludo para los tuyos. Bueno, muchísimas gracias y cuídense, cuídense mucho, quédense en la casa, traten de seguir todas las directivas que les dan, que es la única manera de ganarle a esto. Yo sé que, por ejemplo, mis familias son todos sanos, nadie tiene condiciones preexistentes, pero de cualquier manera tampoco tenemos comprada la vida, así que hay que cuidarse. Bueno, te mando un beso grande. Gracias por la comunicación. Por lo menos nos acercamos un poquito con gente que está en Miami, que es en la Florida, uruguayos, santeños. Mandar un saludo grande a todos y cuídense usted ahí. Y si Dios quiere, muy pronto, seguramente podrán viajar otra vez y podrá venir a ver a lo tuyo. Gracias, Andrea. Dios quiera que podamos ir este año. Bueno, un saludo grande. Bueno, señores, de Hollywood, la Florida, Estados Unidos, comunicación realmente impecable. Después que solucionamos para ver la realidad también de salteños que están allí, de uruguayos, de lamentablemente esto que decía Rodrigo, de lo que no tienen papeles, van a pasar momentos difíciles, pero tiene que unirse. Vamos a los mensajes. A la vuelta tenemos diario y tenemos el cierre, Rodri. Y seguramente... Sí, brevemente, Víctor. Y tenés que responderme de este señor que pidió traslado. Ya venimos. Sí. No, no, después te cuento. Dale a la tanda nomás. Dale a la tanda, después te cuento. Hoy los pequeños comercios no pueden abrir sus puertas y un mes sin ventas puede llevarlos a la quiebra. Por eso se unieron para seguir dándote lo mejor sin que tengas que salir de tu casa. Descargá la web app de los pequeños comercios en vaiviene.com.uy Y apoyá el comercio de tu barrio sin salir de tu casa. Consumir responsablemente también es un acto de solidaridad. Vaiviene. Lo mejor del barrio. Cablevisión Salto informa que para la comodidad de nuestros clientes, las facturas del abono mensual no se entregarán más en los domicilios. Nuestros abonados podrán concurrir a cualquier local de hábitat, red pagos, ban red o multipagos y mencionando el número de cédula de identidad podrán abonar la cuota mensual. Cuidémonos y cuídate. Cablevisión Salto Salto se une para combatir al dengue. Colaboremos en eliminar los lugares donde se crían. Tirando o dando vuelta objetos donde se acumule agua, como gomas, botellas, frascos, cacharros o baldes. Cambiando seguido el agua de floreros y bebederos. Previniendo con el uso de repelentes y mosquiteros. Sin mosquito no hay dengue. Intendencia de Salto GennaCol Primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GennaCol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. GennaCol 10 veces más rápido en su acción. En nuestros puntos de venta Fénix, todos los días encontrás las mejores picadas y nuestros fiambres de exportación. Además, en nuestra roticería el menú familiar preparado con los mejores ingredientes. Ingresa a nuestra página Facebook para ver cada día nuestro menú. Rápido, económico, rico. Fénix Venturini. Con la calidad de siempre. Barraca Daimán, en Brasil 1248, tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno uruguayo, Óptica Florida se adhiere a la medida y mantendrá cerrado su local comercial ubicado en Salto Shopping hasta que se revierta la situación. Por consultas, continuaremos atendiendo a través de la línea telefónica 097-525-668. Muchas gracias. Caxon presenta Crédito Estudiantil. Desde 5.000 hasta 12.000 pesos. Hasta en 10 cuotas, desde ahora hasta el 31 de marzo. Y además te llevas un cupón de regalo por hijo de 1.000 pesos cada uno para comprar útiles. Te podés llevar hasta 3 cupones con tu crédito. Venite ya por tu crédito estudiantil con regalos. Caxon, Uruguay, 745. 5.000 jaws. 6.000 La línea telefónica. Y Na MC 5.000 Y N生 Música ¡Suscríbete! Puerta al Este, Red Pagos, la mejor y más rápida atención, 19 de Abril y Gutiérrez Ruiz. Y ahora también, Casa de Cambio. Germán, Intendente, lista 10, para que salto, vuelva a hacer salto. Germán, Intendente. Bueno, viste que aparecieron las pirañas, ¿no? Aparentemente en el río Arapey, buenos pescadores, al sacar, lo habían agarrado las pirañas. Hay fotos aquí en la portada de Diario Cambio. El diario Pueblo tiene su portada también. Robaron en la zona este la caja registradora, llevaron todo, ¿no? Y los nenes no se detienen, ¿no? Como no se detienen tampoco los enfrentamientos. ¿Estando a conocer los titulares de los diarios porque no tenemos o porque quería empezar a hablar de... No, estuve mirando, estuve mirando. Uno lo recibo temprano, me informo un poquito antes de venir para acá porque, sobre todo la cosa, tratar de leer la noticia oficial, ¿verdad? La que sale, la que se da cada noche. Y en salto también hay un comunicado que va a partir de las 20 horas o se hace en la mañana, Rodrigo. A ver, que me está mandando Diego algún mensaje por acá. Este... Ah, bien, bien. Estábamos con algún problema de sonido. No sé si me estás escuchando bien ahí ahora, Víctor. A ver, a ver, levantate. Estoy un poquito entrecortado, me escucho un poquito entrecortado. Acercá el micro y levantate. A ver, ya sé medidas, dominales. Que me levante, ¿para qué? ¿Quién quiere que haga ejercicio? No, papá. Hablando de ejercicio. Para ejercitar un poquito. Hablando de ejercicio, a partir de la jornada de hoy en las redes sociales de deportes de la Intendencia de Salto van a quedar unos videos colgados ahí con ejercicios para hacer en casa. No. Una iniciativa que ha tomado la dirección de deporte de la Intendencia de Salto y de todas las intendencias del país. No, 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 no. Va, pa, vos. ¿Qué pasó? Nada, nada. Sin palabras, sin palabras. Che, voy a confirmar la noticia después, pero dice que como al... Veo que acá que han publicado en los diarios las resoluciones de la Intendencia en el último momento, pero dice que muchos quieren ahora pedir el traslado para recolección y barrido porque ahí quedaron con las 48 horas, con las detenciones. No, no te estoy escuchando, estoy con cortes permanentes. Bueno, bueno, bueno. Este espacio es una presentación de... Vostor, piensa en seguridad. Vostor, le da tranquilidad. Vostor. Señores titulares, señores titulares, el pueblo para hoy va en aumento el coronavirus. Ahí tenemos la portada, hay que cuidarse. Vamos a mostrar fotos después de cómo están hoy, en este momento, la gente cobrando, ¿no? Un nuevo gerente general de Hace de Salto, se trata de Eduardo Enderson, el nuevo gerente, ¿no? Policía informó sobre detención de narcos y confiscación del arsenal que tenían. Ya lo delatamos con Rodrigo. Se robaron la caja registradora en una panadería de la zona este. Titulares del pueblo. Diario cambio para hoy. 11 formalizados tras desmantelar una peligrosa red de narcotraficantes. 30 llenamientos autorizados y 40 que pidieron permiso, ¿no? COVID-19, 4 nuevos casos en Salto. Eleva 9, 2 de ellos se han mejorado. Y 4 muertes a nivel país, ¿no? Incautan contrabando. El equipo de barrera sanitaria incautó. Bueno, eso sería bueno donarlo todo, ¿no? Aglomeraciones, tránsito, prefectura y policía aplican controles coordinados. No salir, no debemos salir. Incendio, niña sufrió grave quemadura tras quemarse su vivienda. Prevención, salud, higiene emitió consejo para las ollas populares. Que se sigan haciendo, pero extremar los cuidados, ¿no? Nosotros, fin de semana estaremos en Solano López y Solís con la gente de La Tocandera. Ahí está lo que yo decía. Mirá cómo lo dejaron. Reportan alta concentración de piraña en la zona de Constitución. A ver el país, tenés ahí Italia, a ver si estás. Banco Central del Uruguay, incepta 14 mil millones de pesos. Bien. Las ventas al exterior caen 8% en marzo. Presidente del Sindicato Médico del Uruguay, aconsejo arbitral. Blancos acusan al Fade Chicana de Pusca por impuesto político. Observador, señores, para hoy. Aufi Tenfield en un brete por pago de derechos y la suspensión del fútbol. Tendencia a actores uruguayos requieren el video de encierro por la pandemia. Ronda en suspenso. De los consejos de salario, ¿no? Segundo muerto por COVID-19. Se infectó por contagio comunitario. Ahora son cuatro. Javier Garcienpo convocó a hacer un turismo intradomiciliario. Quedémonos en casa. Este espacio fue una presentación de... Bostor. Piensa en seguridad. Bostor. Le da tranquilidad. Bostor. Bostor. Está pronta la comida. Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana. Hacé tu pedido al 473-44888 o visitanos en Brasil 855. Abierto todos los días de 11 a 15 y de 19 a 24 horas. Debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno uruguayo, Óptica Florida se adhiere a la medida y mantendrá cerrado su local comercial ubicado en Salto Shopping hasta que se revierta la situación. Por consultas, continuaremos atendiendo a través de la línea telefónica 097-525-668. Muchas gracias. En este otoño, Gomería Varela presenta Plan Recambio de Cubiertas. Para motos Nayasa de 18 a 1.600 pesos y de 14 a 17 a 1.400 pesos con cámara y colocada. Para autos, Firestone 175-7013 a 10.600 pesos. Y 175-7014 a 11.600 pesos. Todas las tarjetas. Gomería Varela, Plan Recambio de Cubiertas al mejor precio en la ciudad. Horario de 7 a 19 horas, en Varela 835. Casa Jaco te invita a renovar tu casa en este otoño. Mes de descuentos especiales en... Juego de Living, Juego de Patio, Lava Ropas, Heladeras, Freezer, Equipo de Audio, Televisores. Además, plancha, tostadora, licuadora, batidora. Ahora es el momento de cambiar. Casa Jaco. Blandengues, Esquina Parque Solari. Todas las tarjetas y créditos. Salto se une para combatir al dengue. Colaboremos en eliminar los lugares donde se crían. Tirando o dando vuelta objetos donde se acumule agua, como gomas, botellas, frascos, cacharros o baldes. Cambiando seguido el agua de floreros y bebederos. Previniendo con el uso de repelentes y mosquiteros. Sin mosquito no hay dengue. Intendencia de Salto. Ana María te acompaña en La Valleja. Sonia se le suma en Río Negro. Junto con Alba que le sigue en Rivera. Todas unidas a María que te cuida en Durazno. Somos más de 1.500 personas en todo el país. Unidas para acompañarte donde estés, donde vayas y donde nos necesites. Unidos. La única red de servicio de acompañantes con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local. Comaja. Telefónica a cualquiera de nuestras sucursales. Visítenos. Comaja. Su cooperativa amiga y solidaria. Cablevisión Salto informa que para la comodidad de nuestros clientes, las facturas del abono mensual no se entregarán más en los domicilios. Nuestros abonados podrán concurrir a cualquier local de hábitat, red pagos, ban red o multipagos y mencionando el número de cédula de identidad, podrán abonar la cuota mensual. Cuidémonos y cuídate. Cablevisión Salto. En Cisamérica tienes la libertad de poder elegir los mejores hospitales del mundo, junto a los médicos de mayor experiencia y las tecnologías médicas más avanzadas que existen. Parece inalcanzable, pero no lo es. Infórmate en cisamericagroup.com o por el 2626-0082. Cisamérica, el plus en salud que tu familia merece. Barraca Daimán, en Brasil 1248, tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. GenNacol, primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial. GenNacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario. GenNacol, 10 veces más rápido en su acción. GenNacol, 10 veces más rápido en su acción. Y nadie sabe nada al respeto. Fue el miércoles 18, que va a ser el viernes, que va a ser el lunes o martes, que llegaban y nadie contesta a nadie. Hay gente que necesita, mirá, insulina. Y bueno, se ve que levantaban en el hospital, ¿verdad? Seguramente nos vamos a informar a ver qué está pasando con esto. Sí, hay otros reclamos acá con relación al hospital. Dicen, por ejemplo, en la consulta tengo que levantar un medicamento que no tengo más. Ya, como los doctores no están atendiendo, o sea, para darme la receta, la veo fea para ir al hospital como está. El caso en salto. ¿Cómo tendría que hacer si es que me dan el medicamento sin la receta? Gracias. Gracias. Bueno, es complicado, ¿no? Porque en realidad no se ha comunicado nada al respecto. Hay que tener en cuenta que quienes padecen enfermedades crónicas que necesitan repetir a cada dos o tres meses la medicación, tienen que ir nuevamente a la clínica. Hay que evitar eso. Si hacemos un móvil con alguien del hospital, ¿te parece? Mañana y preguntamos. Sí, sería una buena idea porque además hay muchas interrogantes al respecto. También le mando un saludo muy grande a Alberto Villasboas, a José María Rosas, que también está mirando el programa por acá. ¿Qué necesidad? Les pido, por favor, qué necesidad de estar ahí, todas apretadas, pero para dos metros. Bueno, está bien. Están cobrando. Están esperando en la fila para cobrar. Sí, pero tomá distancia si vas a llegar igual. Sí, algunos están más distanciados de otros, ¿no? En otros casos no se está respetando tanto. Ahí está, ahí está, mirá, en esos lugares. Sí, hay lugares donde están más distanciados, sí. Claro, sería bueno también que hay lugares... Le mando un saludo a José María Rosas, que me comenta por acá que el 99% de los casos donde se dan los fallecimientos de personas por COVID-19, existen enfermedades preexistentes u otras enfermedades graves que acompasan a esa enfermedad o a la presencia del virus, ¿no? O sea, es altamente letal en el caso de que existan otro tipo de complicaciones y enfermedades preexistentes en el paciente. En el 1% de los casos puede suceder que alguna persona pierda la vida sin tener una enfermedad. ¿Cómo está abrazada? Bueno, la gente tiene que cobrar. Sería bueno el abajo, poner una raya cada un metro, habría que ver eso, ¿no? Cada un metro para que vean la rayita y se pongan ahí. Pero bueno, nos vamos, Rodri. Nos vamos, será hasta mañana. Que pasen bien, cuídense, nos salgan... Mañana termino mi cuarentena, mi cuarentena. Bueno, vamos a hablar con Jack si te queremos el lunes o no, si venía de acá o no. Vamos a ver, está rindiendo bien ahí. Hacemos el cambio, usted se va para su casa y yo me quedo acá. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!